La fuerza del tiempo No fue lo bastante Para separarme Que muchos intentos Mantenerte distante Pero no es tan fácil Siento falta de tu buen humor Todo el día Nuestros besos en el ascenso Y eso fue lo que me conquistó Qué locura Tengo la esperanza Que un día de estos Sé que volverás Sé que no fuimos perfectos Pero mis defectos No puedo arreglar Ven aquí y dame un beso Que te llevo al cielo Y te haré soñar No me niegues El derecho de Poderte amar Tengo la esperanza Que un día de estos Sé que volverás Sé que no fuimos perfectos Pero mis defectos No puedo arreglar Ven aquí y dame un beso Que te llevo al cielo Y te haré soñar No me niegues El derecho de Poderte amar Siento falta de tu buen humor Todo el día Nuestros besos en el ascenso Y eso fue lo que me conquistó Qué locura Qué locura Tengo la esperanza Que un día de estos Sé que volverás Sé que no fuimos perfectos Pero mis defectos No puedo arreglar Ven aquí y dame un beso Que te llevo al cielo Y te haré soñar No me niegues El derecho de Poderte amar Simbora camarada Samba 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 Sinta a vibe Para a vibe